Yaya Yaya El tarachis que no lo llaman Se mantiene en la quebrada Esperando a lo lejano Para echarle la la sala Yupa, 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 yaya ¡Oye, carachines! Cuidado con ese viejo Porque se roba todo lo que se encuentra Una vez que la mujer Se roba toda la Por eso que el que su ria Para lanzar la que le guste Y agarrar la cuesta abajo Hasta que recibe el cruce Yupa, 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 yupa ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? A ver si alguien perdió alguna prenda Si se les perdió un celular Una cámara, un sombrero Unos calcetines ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?